Estoy 100% seguro que sabes perfectamente qué es ChatGPT, pero ¿sabes que lo puedes tener también en tu Apple Watch? Pues te voy a contar cómo en tan solo unos minutos. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer es instalar una aplicación en nuestro iPhone. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es utilizar ChatGPT a través de WhatsApp en el Apple Watch. Ya os hablé en un vídeo dedicado de cómo tener WhatsApp en el Apple Watch, pero básicamente lo que tenéis que hacer es descargar la aplicación que estáis viendo aquí en pantalla y que te dejo también el icono por aquí, se llama WhatsApp. Esta aplicación lo que te va a permitir es vincular tu cuenta de WhatsApp, como si la abrieses, por ejemplo, en el navegador, en un ordenador, a tu Apple Watch y de esta forma poder enviar mensajes, enviar audios, escuchar audios, absolutamente todo lo que puedes hacer con WhatsApp, hacerlo desde tu Apple Watch, desde esta aplicación que puedes vincular a tu cuenta de WhatsApp. Y bien, lo segundo y aquí lo importante de este vídeo es ¿qué tenemos que hacer para poder hablar a través de WhatsApp con ChatGPT? Es muy sencillo. Mira, lo que tenemos que hacer es ir directamente a Safari y escribir la dirección, que por cierto os dejo en la descripción, que se llama soyluzya.com. Es esta página que estáis viendo en este momento. Por cierto, esto vale tanto para WhatsApp como también inclusive para Telegram. Vais a poder interactuar con WhatsApp y con Telegram. Automáticamente lo que hacemos es darle a WhatsApp y como vais a ver, nos permite abrir directamente el enlace y continuar con el chat. Y ahora lo que tenemos que hacer es mandar este primer mensaje que nos viene por escrito, que es hola, soy Luz IA. Entonces automáticamente lo enviamos y este asistente a través de ChatGPT nos devuelve la conversación. Pues bien, ahora antes de ir al Apple Watch y que veas cómo funciona, lo que te recomiendo es que el contacto de Luz IA te recomiendo que te lo guardes. Y además te recomiendo que te lo guardes añadiendo en la parte de delante una A o dos A's, como hacíamos antiguamente para los contactos de emergencia. Y ahora entenderás el por qué. Vamos a guardarlo. Y bien, ahora cuando abrimos nuestra aplicación de WhatsApp en el Apple Watch, vamos a ir, que yo la tengo bajo del todo, como ves, nos sale el primero de los chats, el de A.A. Lucía. Esto pasa porque acabamos de iniciar el chat y lo tenemos aquí. Entonces, para usarlo es tan sencillo como clicar sobre el chat y podemos o bien escribir la pregunta o bien decírselo por texto. Por ejemplo, vamos a hacerle una petición. Dame un resumen de 100 palabras del Quijote. Automáticamente lo genera en audio y se envía. Y lo único que tenemos que hacer es esperar un segundito a que procese ese audio. Lo está en este momento escuchando. Y una vez que lo está escuchando, automáticamente después nos va a lanzar la respuesta a la petición que le hemos hecho. Como veis, aquí salta ya la notificación como que nos ha contestado Luzía. Y bueno, pues aquí nos está dando su explicación. Incluso podríamos volver a responderle. Como digo, una forma muy, pero que muy intuitiva, de poder chatear con ChatGPT, valga la redundancia, desde tu propio Apple Watch. Y lo que te decía de ponerle el nombre en contactos a Luzía es precisamente porque tú, desde esta aplicación, desde WhatsApp, puedes iniciar tú una conversación. Entonces, para ello, vamos a darle directamente a contactos. Voy a tapar aquí un poquito los contactos. Voy a ir directamente al de Luzía. Y ahí os lo voy a mostrar. Como podéis estar viendo, automáticamente tenemos el chat de Luzía como un contacto. Y podríamos, desde aquí, iniciar la conversación y mandarle lo que queramos. Como veis, es el chat de antes, donde tenemos aquí el resumen de 100 palabras del Quijote. Y obviamente vas a poder utilizar la API de ChatGPT a través de WhatsApp también en tu propia aplicación nativa de WhatsApp. De hecho, como podéis estar viendo aquí en el móvil, automáticamente yo tengo la conversación que yo he iniciado con ella desde el Apple Watch y la tengo en el móvil. Por tanto, desde aquí, podría seguir preguntándole lo que quiera. Y algo también muy guay es que lo puedes hacer también por comando de voz como hemos hecho con el Apple Watch, pero desde el iPhone. Como digo, una forma súper fácil y súper rápida de tener ChatGPT directamente en tu Apple Watch. Espero que este vídeo te sea de utilidad y recuerda que tengo a tu disposición un vídeo completo de cómo utilizar esta aplicación de WhatsApp al completo en tu Apple Watch. Vídeo que, por cierto, aprovecho para dejarte por aquí. Y también aprovecho para decirte que si todavía no estás suscrito o suscrita que lo puedes hacer, que es súper gratis, es súper sencillo y apoyas un montón al canal. Dicho eso, te lo dejo también por aquí. Desde ahí, puedes hacerlo. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!